¡Oh! ¿Ya oíste? ¡Es la changa! ¡Chan-chan-chan-chan-chan! La fortaleza auditiva Sheriff Sheriff Pepe Trueno Sheriff Sheriff Pepe Trueno Terremoto Terremoto Juan Duarte La historia continúa Ariel 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 El negro de la salsa Sonido San Francisco Auténtico Original y diferente El oso es Jorge Frausto El internacional Fanático De Lalo Su nombre es una leyenda Ramón Rojo México Distrito Federal Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chama La Padrinomanía Video Proyección Tridimensional Veloso Candela Payaso Luqui El sonido que toca Música perrona Super Lupe Bienvenido a la universidad De la salsa Bienvenidos Pancho La máxima autoridad De Tlaxcala Sonido hit Esto es Montarbo, escándalo Elegancia y estilo Vacancia Universal Super Lupe José Moreno es Super Lupe Super Lupe Super Lupe Super Lupe Super Lupe Sonido La conga La conga Chachachachachacharanguero Changa Changa Changa. Chachachachachanga. Chachanga.